El colaborador de Sálvame ha desvelado la mujer que es el paño de lágrimas de José Ortega Cano en su crisis con Ana María Aldón. Kiko Jiménez ha soltado este jueves la bomba en Sálvame al asegurar que hay una mujer famosa que sería actualmente la persona de máxima confianza de José Ortega Cano. El torero se estaría apoyando en ella como en nadie, y hasta hablaría y quedaría más con esta persona que con Ana María Aldón. Con el objetivo de descubrir de quién se trata, Kiko Jiménez ha dado todo tipo de detalles. Hay una persona que a día de hoy habla más con Ortega Cano que son su propia mujer, ha empezado explicando Kiko Jiménez. Unas declaraciones que han dejado muy sorprendidos a los colaboradores. Y el novio de Sofía Suescuna ha dado detalles de cómo es la relación entre ambos. Hay una persona con la que Ortega Cano se desahoga, le cuenta sus penas, sus alegrías, comparte tiempo libre, quedan. Kiko Jiménez, ante las preguntas de María Patiño, ha aclarado que se trata de una mujer, y que es una persona que le hace pasar el rato más ameno. Es de aquí de Madrid. Se conocen de hace mucho tiempo. De hecho, advierte a Ana María, yo de Ana María me preocuparía, porque que su marido hable más con esta persona que contigo. En ese instante, los tertulianos de Sálvame seguían muy perdidos. Patiño buscaba dar con la persona que es la confidente de José Ortega Cano, pero no lo lograba. Por este motivo, Kiko Jiménez se atrevía, daba un paso más allá y desvelaba las iniciales de esta misteriosa persona. Voy a dar la última pista y aquí me quedo. Es una mujer y el rango de edad va entre los 40 y los 65 años. Sus iniciales son PB, soltaba. Tras todas estas pistas que ha dado el jienense en Sálvame, las redes han ardido pensando en la persona que estaría siendo el paño de lágrimas de Ortega Cano. El colaborador no ha desvelado de quién se trata, pero en Twitter lo tienen claro. Con las iniciales que ha dado Jiménez, todo Twitter ha señalado a la periodista Paloma Barrientos. Es más, han convertido su nombre en trending topic.